Hace aproximadamente siete meses conocí a un chico por internet, un egipcio, un musulman. Bueno, yo conocí a un chico por el medio de Facebook. Empezamos una relación de amor durante dos años. Seguimos charlando, nos hicimos novios, por línea. ¿Por qué línea? Por Face. Tenía tanta ilusión de que quería que yo viniera, nos casáramos. Pero cuando dije que tenía poco dinero, él se enfadaba y me decía que entonces no me esperaría. Que si yo tenía mil dólares, no tenía que venir, que Egipto era caro, que Egipto era un lugar turístico, que los departamentos son caros, la comida, que no alcanzarían. Entonces yo tuve que juntar dos mil dólares para poder venir a verlo. Pensé que todo sería hermoso, obvio, en el aeropuerto el recibimiento fue hermoso, pero ya en el departamento no hay un beso, jamás hay una caricia de él para mí. Si llega la noche yo quiero estar con él, él me rechaza, dice que el islam lo prohíbe, que primero casarnos. Después de dos años yo tomé la decisión de comprar un boleto de avión porque así le habíamos convenido que él se haría cargo de mí en cuanto yo llegara aquí al Cairo. Y que yo solamente comprara mi boleto de avión para venir. Llegué al Cairo pero él nunca llegó por mí. Yo no hablo árabe, no hablo inglés. Y pues sí me dio miedo estar en este país. Yo invertí 33 mil 593 pesos mexicanos. Eso fue lo que me costó mi boleto de avión para venir. Yo no tenía las posibilidades pero fui ahorrando mi dinero para lograr este viaje porque yo venía por una situación de amor. O sea, yo lo quería. Yo me enamoré. Estoy casada con un egipcio. Tengo un año y medio casada con él. Lo conocí hace cuatro años en la universidad. Y pues empezamos la relación. Hace un año y medio él me dijo que si nos casábamos, que él estaba dispuesto a ir a México. Entonces yo acepté, pues confiando en que todo iba a salir bien. Aún cuando toda mi familia no estaba de acuerdo, mis amigos. Teníamos tiempo, mensajes, que me ama, que nos casaríamos. Primero dijo que quería regresar conmigo a México. Luego dijo que fuéramos a vivir a Madrid, que iríamos juntos, que jamás me dejaría, bla, 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 bla. Todo, todo pinto bonito. O sea, todo hermoso, pero no. La realidad es otra, la verdad. Nada más casarnos y usted váyase y ya. O sea, lo que yo siento es que a él le importan los papeles. La verdad he llorado, sí he llorado. Ilusión, imagínate, es el viaje más largo que he hecho en mi vida, en mis 40 años. Es mi único viaje más largo. Lo hice por él y el dinero que en verdad jamás había tenido en mi vida lo he gastado con él. Y que llegues y que esa persona te diga, espérame aquí. Voy con mis amigos, voy con amigos, me hablo amigo, que te dejes sola, encerrada. No, 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 no. Él siempre criticando la cultura que las mexicanas son prostitutas. Pues la ideal tenía que ser como él lo pedía. Él usaba el control y sabía cuáles eran mis puntos débiles. Cuando yo llegué al aeropuerto y no estaba, una persona de ahí mismo del aeropuerto le habló por teléfono y él dijo que venía para recogerme, pero él nunca llegó. Estoy viviendo con él en un departamento, pero obvio él sale y le echa la llave por fuera. Yo me quedo encerrada hasta que él regrese y pues por eso cuando él va a salir le digo, no nos entendemos. Yo hablo español, el árabe, no nos entendemos. Solamente por traductora a veces platicamos. Es muy difícil con su celular porque el mío se bloqueó, perdí Face, perdí WhatsApp, perdí Mensi, ya perdí todo. Estoy incomunicada y pues, la verdad, si se me hacen tan unos días, quiero que se llegue mi día de regreso, quiero que se llegue mi vuelo, ansío tanto que se llegue mi vuelo y regresar a casa donde me espera mi perro, que es el único que me ama. Me siento muy mal, muy triste porque yo dejé a mis hijos por venir por este chico, porque él me ha prometido este matrimonio y regresar conmigo a México. Quiero compartir mi caso para que las mujeres no se crean de las personas cuando las conozcan por Facebook porque no es, y ahora veo que no es nada de lo que, nada de lo que dicen. de venir, todos me decían que no lo hicieran, que no lo hicieran, que no lo hicieran, que me esperaran, que todo había sido muy exprés, pero pues confié, entonces, y tenía como que algo que me decían, no, no, no es momento, no te vayas a seguir. Pero ya era una presión psicológica o emocional, o no sé, que lo hice y dije, no me va a pasar. Yo sé que esto pasa porque a mí no me gusta estereotipar a las personas, porque él es egipcio, porque los árabes son así, porque los mexicanos, porque los... Yo creo que en todos lugares hay personas buenas y personas malas. Entonces, confiando en que a mí no me iba a pasar, pues fue todo lo contrario. Desde el inicio empezaron las cosas así. De hecho, si lo han visto fue desde que empezamos a ser novios, no desde que me casé aquí. Él se desesperaba porque él pensaba que yo no iba a venir. Él decía que yo era una mentirosa, que lo estaba engañando, que yo no iba a venir, yo no iba a venir por él a casarme con él para que él pudiera ir conmigo. Yo sí le tenía amor y no quería que... tal vez no quería que él pensara que no lo quería, o no sé. Así que yo cometí el error de venir por él. Yo pienso que hay cosas que te duelen más que un golpe. Por Dios, hay cosas más. Imagínate que amas a alguien y que tienes tiempo esperando verlo y que llegas, lo abrazas y le das un beso en la boca y te rechace y limpies su boca. Dime tú si eso es amor. ¿No? ¿Cuánto tiempo estuvo hablando con él? Siete meses, sí, como siete meses. Él me mandaba fotos de su cuerpo, pero yo no, nunca, yo le dije que no, que hasta que estuviéramos juntos y es que nos casábamos. Lo creí, dos mil dólares traje, gasté treinta mil pesos en pasaje, en vuelos de avión, aparte todo, todos trámites visados. He gastado todos mis ahorros, mi cuenta en el banco por él y llego y pongo el dinero en la mesa y de un momento a otro veo que ya casi los veinte mil pesos que puse en la mesa no están. Somos más sensibles que los hombres como para enamorarnos y hacer, pues, tonterías por amor. Siempre he hecho todo por ti, he hecho todo lo que me pides, siempre se lo he dicho y él sabe que lo he hecho. Él me pidió que viajara, viajé, me pide bloquear todos tus amigos, no quiero hombres en el face, pura hembra, bloqueo todo, o sea, no quiero que agregue ningún amigo a hacer solicitudes, se haga todo lo que él me pide, ¿me entiendes? Desgraciadamente, habemos muchas mujeres que estamos solas, que nos sentimos solas, que buscamos a alguien que nos quiera o que nos diga cosas bonitas, palabras bonitas. Yo en esta ocasión lo encontré, lo encontré por línea solamente, porque al viajar aquí a Alcairo me he dado cuenta que, pues, que en realidad no hay amor. Que analicen si vale la pena todo lo que vas a sacrificar en tu vida por darlo por él, porque tiene que ser así. No hay oportunidades aquí, sí, ese es el pretexto para hacerlos venir. Que no confíen. A veces pensaba o creía yo que era el único hombre sincero que he encontrado en mi vida porque me dice, no sexo, primero matrimonio, el Biblán no permite esto. Entonces yo, pero la verdad yo me digo, si el Biblán no lo permite, porque él me pide venir, porque él busca un departamento para rentarlo y sabe que vamos a estar solos si su religión no lo permite. Y el dinero, pues sí, me causó mucho esfuerzo, este, juntarlo y que tal vez este dinero me hubiera podido servir para, para darles algún bienestar a mis hijos. Yo pedí llevar, que él me llevara con su familia, con su madre, con sus hermanas, y no quiere, no quería ni que ningún amigo de él se enterara que yo iba a llegar aquí. Hay dos que tres amigos que me enviaron solicitud y que están contactados con otras amigas mías en el Face y él me dijo, no quiero que le digas a tu amiga, no quiero que nadie sepa que vienes a El Cairo. Pero si alguien sabe que vienes a El Cairo, juro que no te esperaré y cancelaré tu amistad. ¿Me entiendes? Eso para mí eso era raro. Y mis amigas me decían, estás loca, si vas, él te va a secuestrar, te van a prostituir, te van a, es lo único que quiere es dinero. Pero, porque antes, tiempo, antes ayer me había pedido que le depositara yo, un mexicano eran cinco mil pesos. Y sí se enfadó mucho cuando le llegó aquí, la cantidad que le llevó, porque dijo que era muy poca. Ya estando en mi país, el escenario va a cambiar. Al menos ya estás en tu país, estás con tus personas. Esto me sirvió como de, ahora sí que para pensar y para ver que me hubiera, tal vez me hubiera podido pasar algo malo y no pudiera volver a ver a mis hijos. Y el dolor que les dejaría, les causaría yo a ellos. Más sin embargo dije, yo no creo, voy a lanzarme, voy a aventurarme, voy a vivir la aventura. Y sí, ya la viví. Y créeme que cuando estoy en ese apartamento me recuesto en la cama y lloro y me digo, te lo dijeron y no entendiste.